Entre los asuntos tratados en esta primera junta están el nuevo pliego de playas y el servicio de recogida de animales en Cádiz, San Fernando y Chiclana. Yo creo que pronto tendremos los documentos contables correspondientes para sacar a gestionar directamente las mancunidades de estos servicios que será también una mejora porque lo que queremos además trabajando con la colaboración de los proyectores animales y también con el objetivo de sacrificio cero. En esta reunión también se ha planteado trabajar con los servicios sanitarios en las playas. Vamos dando pequeños pasos de avances de cara a lo que es la concreción de que la mancunidad y que en esta economía de escala asuma funciones que serían beneficiosas para todos y también ahí se le ha encomendado a Puerto Real, a la vicepresidenta María Marello en todo el tema del procedimiento administrativo y de la Smart City de unificar procedimientos con las herramientas informáticas que pudieran servir y pudieran ayudar a que un ciudadano de cualquier parte de la Bahía sepa que en Chiclana o que en Cádiz o que en Puerto Real el procedimiento es exactamente el mismo. Además de esto, Román ha confirmado que en la Junta General se han tomado acuerdos que estaban pendientes de ser aprobados. También ha habido tiempo para hablar sobre los datos del paro. En este sentido, el presidente ha acordado celebrar una próxima reunión monográfica sobre este asunto con el objetivo de crear un frente común de cara a ejecutar acciones para revertir en la medida de lo posible esta situación.